Yo les tenía que decir creo que tres cosas Primero, que esta es la última canción del disco Canciones para Mandinga Que me tocó hacer la última Que a diferencia de los demás cantantes Yo no soy cantante y que estoy acá por amigo Y bueno, quiero agradecer y bueno La querida clase, que los chicos tampoco toman esta canción Es una canción que no fue tocada nunca por ninguno de los presentes Entonces, bueno, Jorge ¡Bravo! Soy hijo de la cruz del sur Soy la quimera del letino Nieto altardo de Solí Mulato, zambo y argentino Soy chamullero y fanfarrón Soy el más vivo entre los vivos Pero me sangra el corazón cuando me alejo del gran Soy chamu, tabu y charlatán Yo soy latino y sencillo Yo soy la escoria, el mestizá, la margarita en el chiquero Soy el dorado guaraní Soy el gaucho montonero Yo soy los guachos, cara sucia y soy el barro del potre Dale que va, báncatela Que cuesta arriba el camino Dale que va, báncatela Sin filmarte y alcohol Soy un virrey en un galeón Soy agua hirviendo en los balcones Fiebre amarilla desde el sur Soy la indiada de los malones Soy baño de constitución Soy las ofertas del abasto Soy las agujas del atramar Y soy las juntas en el bar Soy la barrenga palazar